Otra para hacer arco y ya está rota. No me gusta andar por aquí porque hay muchas víboras por estos lados y venenosas. Pero son los riesgos de andar acá. Aquí agarrando bien descanso viene este árbol y... Estoy viendo que aquí hay también mucha pedacera. Todo esto era un campo, nada más que lo quitaron, lo removieron. Toda esta tierra estaba a ese nivel, pero al parecer en esta área sí estuvieron. Aquí está bien como para echarle una buscada. Hay muchas flechas, hay muchas muchas flechas rotas por aquí. Aquí estaba en este árbol descansando y aquí donde me senté vi dos que están sin terminar. Aquí está la otra. Aquí hay mucho pedazo más que en los otros lados que han dado. Vamos a aventarnos un descanso y luego ya le seguimos. Aquí hay un pedazo que estaban haciendo una larga. Aquí hay dos puntas que no terminaron pero si están delgadas ya. Esta que se lo hubieran acabado hubiera estado bien. No la terminaron. Esta vez es un pelador. Ya que tienen la forma para agarrarlo con la mano. A veces lo hacían, lo utilizaban tal vez como cuchillos. O como esta parte de aquí lo utilizaban como para pelar algún tipo de fruta o algo. Ya está muy caliente. Aquí hay una pieza, una pieza chica, otra por aquí que no terminaron. Otra por acá más grande y otro con el que hacían arcos. Está pero bien redondo y no está ni siquiera atravesado de lado a lado. Eso quiere decir que lo utilizaban para las puntas de los arcos. Vamos a ver qué más hay. Son las tres, tres y media y está como a cien grados ahorita. Otra más sin terminar. Estaban dando forma apenas. No. 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 No.